Este es el rap de Perú y esto dice así Y yo digo que tal hay Marlón Y me dice no me puedo decir Marlón Por favor dime que soy un poco más Marlón Marlón, Marlón, Marlón Pero le dije que tienes que entender que en el pueblo Marlón Todos somos Marlones Así que por la calle voy caminando Barrio Santos y Callao también Pasando voy, pasando por Lince voy, pasando por la calle Lima es Marlón, Lima es Marlón La mano para arriba, la mano para arriba Todo es Marlón La mano para arriba, la mano para arriba Todo es Marlón y mi rap es Perúano La ciudad, todo es Marlón Lima Marlón, todos son Marlón Todos son Marlón, todos son Marlón Todos que me ven son Marlones Y yo soy Marlón y no me importa Y yo soy Marlón, no me importa Soy Marlón, eres Marlón Tu papá es Marlón, tu mamá es Marlón Tu mente es Marlón Y toda la gente Marlón Dicho así